Esta es la primera parte del sermón titulado El Día del Mesías, predicado por el reverendo doctor Cecilio Arrastía, el 12 de julio de 1992, ante la Asamblea Nacional Hispana y Bilingüe de la Iglesia Cristiana Disciplos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá. Nos enorgullecemos en tener esta grabación en nuestro portal electrónico. En el libro de Marcos Antonio Ramos, titulado Panorama del Protestantismo en Cuba, se escribe Arrastía ha sido sin duda el más importante orador religioso producido por el protestantismo cubano y muchos los consideran el más elocuente predicador evangélico en la América Latina. Damos gracias al señor que el doctor Arrastía puede estar con nosotros en esta mañana, que el señor le use grandemente. Ojalá que fuera verdad tanta belleza. Antes de presentar el mensaje de hoy, yo quiero hacer dos cosas. Una, si hay alguna persona en la congregación, hermano o hermana, que en este momento me quiere entregar algún papel con un mensaje aconsejándome sobre mi sermón, yo estoy dispuesto a recibirlo ahora mismo. Debí haberla guardado. Se la devolví a la hermana que me la entregó. Y lo segundo que quiero hacer es dar las gracias a ustedes, ya al final de este hermoso acontecimiento, por haberme hecho a mí parte de esta importantísima e histórica reunión de los hermanos discípulos de Cristo. Agradezco la acogida tan cordial que todos me han tributado, las expresiones de amistad, las palabras de estímulo en cuanto a mi predicación. Y yo estaba revisando en mi memoria otras reuniones en las cuales yo he estado y no recuerdo ninguna, ninguna, en la cual me haya recibido con tanto calor como me han recibido ustedes aquí en esta reunión de la Florida. Y el calor no ha sido solamente físico afuera, sino también el calor espiritual que me han brindado. Y por último, por último, yo quiero agradecer a dos héroes anónimos. Algo que han estado haciendo ellos muy calladamente para, me da miedo usar la palabra beneficio porque parece arrogante, para información de nuestros hermanos hispanos norteamericanos que no entienden el idioma español. Son los hermanos David Higel, que carga un apellido muy ilustre, el apellido de don Federico Higel, y el hermano Lyndon Rogers. Ellos han estado en aquella cabina con la ingrata tarea de mover de la lengua de Cervantes, sagrado territorio, a la lengua de Shakespeare, territorio sagrado, mover lo que yo he estado tratando de decir. Y tengo la convicción, pensando en el bilingüismo total de estos dos hermanos y en su capacidad, tengo la convicción que los sermones que ellos han predicado en inglés y son mejores que los míos en español. Muchas gracias. Canta jubilosa, hija de Sion. Lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. El Señor está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará de ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. He aquí, dice el Señor, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la perniquebrada, recogeré a la desterrada, convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo os traeré, os reuniré, ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice el Señor. Palabra de Dios. En la mañana de hoy, al llegar al punto más alto, al Everest, de esta peregrinación espiritual, tenemos que tocar el tema de la consumación de los propósitos de Dios. Lo que se ha dicho hasta ahora revela a la luz de la carta de Pablo y a la luz de los demás pasajes satélites que hemos usado, revela la intención clara, evidente, cristalina de un Dios que se propuso algo y que está en el proceso de cumplir lo que había se propuesto y lo que había prometido. El problema es este, ¿hasta cuándo va a esperar Dios? ¿Cuándo se agota la paciencia divina? ¿Hasta qué momento específico va el Señor a dilatar la consumación, la victoria final, la colocación de su bandera de justicia, de amor, de igualdad en el pico más alto de la tierra? ¿Hasta cuándo el Señor va a esperar para cumplir su propósito? ¿Cuál es, en última instancia, el kairos de Dios, el kairos tuzeú, el tiempo específico del Señor? Es interesante que Pablo, cuando hace al principio, en el vestíbulo mismo de la carta a los filipenses, su maciza afirmación de que estoy persuadido de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra habrá de terminarla. En el día de Jesús, Pablo no especifica en ningún sentido qué quiere decir él con el día de Jesús, con el día del Mesías. Es que él da por sentado que sus oyentes y los lectores de su carta saben exactamente, hasta la saciedad, en qué consiste el día de Jesús. ¿En qué forma podemos nosotros interpretar el día de Jesús, el día en el cual Dios consumará ya de modo total, absoluto, su intención y su propósito para con la historia? La única forma que en mi limitada inteligencia yo puedo ver la posibilidad de desentrañar ese misterio es ubicados en el Nuevo Testamento, ubicados en la persona de Cristo, ubicados en la carta de Pablo, mirar atrás, mirar al Antiguo Testamento y ver en qué forma allí se nos brinda una idea, un vislumbre de lo que es exactamente el día del Señor. Qué bueno que hubiera tiempo para hurgar en la profecía de Amós donde ese día se vislumbra posiblemente con más claridad que ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Qué bueno que hubiera tiempo para referirnos a aquellas imágenes que Amós maneja con tanta belleza semítica, el día en el cual las tinieblas arroparán toda la tierra, el día en el cual el hombre huirá de un león pero será alcanzado por un oso, el día en el cual el hombre llegará a su casa y apoyará su mano en la pared y una víbora lo morderá. Qué bueno que hubiera tiempo de hablar de Amós, pero no hay tiempo de hacerlo. Qué bueno sería detenernos con calma en los detalles del pensamiento de Sofonías, hijo de rey, hablar de su peregrinación espiritual por allá por el año 622 antes de Cristo y entrar en detalle en lo que antecede a toda esta profecía de Sofonías, la famosa reforma religiosa de Josías. Qué bueno fuera que hubiera tiempo para recordar la reconstrucción del Templo de Jerusalén, para recordar el momento dramático en el cual se encuentra el rollo de la ley, para recordar el momento en que Elisías lo entrega al cronista de rey y para recordar sobre todo mujeres que me escuchan, hombres machistas que me escuchan, para recordar el momento en el cual una mujer llamada Ulda revisó el rollo, lo encontró auténtico y dio la señal para que comenzara en esa forma una tremenda reforma religiosa, destacando así la función de la mujer aún en el contexto de aquella cultura más machista que la cultura latina. Qué bueno sería que hubiera tiempo para hacer todo eso, pero yo no lo voy a hacer y ni siquiera lo voy a mencionar. Lo que me interesa a mí en este mensaje de hoy, que es una especie de estudio bíblico asermonado, es destacar por lo menos el perfil, si no la esencia más íntima, destacar el perfil de la forma en que el profeta Sofonías ve y prevé la llegada del día del Señor. En su breve libro, Sofonías insiste primeramente en lo que yo llamo el carácter totalmente ecuménico del día del Señor. Nada ni nadie escapará a la ira de ese día. Eliminaré, dice el Señor, por completo todo lo que hay en la faz de la tierra. Hombres y bestias, aves del cielo, peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Estirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Palabras duras y que en mi opinión adquieren una tremenda vigencia cuando hoy día no hace falta que el Señor estirpe lo que hay en la tierra porque nosotros mismos nos estamos encargando de estirpar lo que Dios colocó con tanta generosidad sobre la faz de la tierra. La condición ecológica del mundo, la contaminación ambiental, la forma en que la hermosa Ciudad de México está totalmente arropada por una neblina continua de contaminación densa que casi puede cortarse. Todo eso, ríos contaminados, océanos dañados, ambiente totalmente contaminado, todo eso indica que nosotros nos estamos encargando verdaderamente de destruir lo que Dios creó haciendo un uso fatal de la libertad que Dios nos entregó. La famosa reunión de la cumbre de la tierra, celebrada recientemente en Río de Janeiro, el famoso pacto de la vida diversa, todo eso apunta al hecho de que de una manera o de otra esto que aquí se dice, tiene un cumplimiento fatal. Es un día de juicio ecuménico total. Israel y Judá, que tuvieron la ley escrita en sus corazones y que han olvidado la ley, tanto el norte como el sur, van a sufrir las consecuencias de este día de la ira de Jehová, ira de él. Ahora veamos, así en forma muy, muy esquemática, la forma en que el profeta Sofonías va detallando las aristas, los bordes más importantes de esta consumación, de esta llegada del día de Jehová. En primer lugar, lidiando con lo que llamaríamos hoy día el componente teológico, él habla de que Baal y sus sacerdotes y sus profetas van a ser totalmente destruidos. No hay lugar en el esquema salvífico de Dios, en el cuadro final de la final consumación, no hay lugar para la idolatría. Calvino decía que idolatría es adorar sin conversión, y no hay lugar en la ecuación divina para que haya hombres y mujeres que adoremos sin convertirnos. No hay lugar para la idolatría. Pero para que nadie se engañe, y para no dejar el pensamiento en forma abstracta, el profeta es bien concreto, y el profeta dice que van a ser consumidos aquellos que suben a las azoteas para mirar los astros y encontrar en los astros el destino. ¡Ay, pobre World de Mercado! ¡Ay, pobre! Las secciones de los horóscopos, de los periódicos y las revistas contemporáneas. Aquellos que buscan el oráculo divino en la luz de las estrellas, aquellos que viven en esa forma, están totalmente equivocados, y según este cuadro bíblico, van a ser erradicados de la tierra. Pero más aún, el profeta entra en el territorio de la personalidad humana, de la ambivalencia humana, y él dice que los indecisos, aquellos que juran por Yahvé y por Milcom, un Dios auténtico y un Dios falso, aquellos indecisos que están moviéndose en dos aguas que jamás pueden reconciliarse, esos también van a ser desarregados de la tierra. Un llamamiento a que el ser humano haga una decisión tajante, ¿Hasta cuándo, pues, claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Y aquí el profeta dice que los que están perennemente montados sobre una cerca van a ser desarregados de la tierra. Dice el profeta, mirando ahora a un cuadro social a la comunidad, que en el día del juicio final, en el día de la consumación, la violencia y el engaño, el engaño y la violencia, que van casi siempre mancomunados, no en matrimonio, sino en concubinato, esos dos elementos van a ser también arrancados de la tierra. El comerciante tramposo, la persona que engañe, la persona que recurra a la violencia como método para resolver, el problema que le aqueje, va a ser también desarregada de la tierra. Y finalmente, el profeta recoge todo esto en una imagen de Yahvé, que es en extremo sugestiva. Habla de un Yahvé que va a estar recorriendo los rincones, los más oscuros callejones de Jerusalén, va a estar recorriendo esos territorios buscando aquellos que llamaríamos ateos prácticos, aquellos que dicen el Señor que existe no hará nada, ni malo, ni bueno. Aquellos que creen en un Dios totalmente indiferente, de brazos cruzados, de codos artríticos, de hombros que no pueden moverse, aquellos que creen en el Dios del deísmo separado totalmente de su creación, mirando desde lejos lo que Él creó y gozándose en la destrucción de lo que Él creó. Ese tipo de Dios que no hará nada, ni malo, ni bueno, también desaparecerá de la mente de aquellos que practican ese tipo de ateísmo práctico. Y finalmente Él habla de tesoros que serán saqueados, finalmente Él habla de casas que se construyen y que no serán habitadas, es el día es ira, el día es ira de la noche tenebrosa de la misa católica en la Semana Santa. Y es justamente esa realidad la que el profeta comenta cuando Él habla del momento en que llegue el día del Señor. Ahora mi pregunta es esta. ¿Qué diferencia hay entre aquel mundo sombrío, deprimente, que describe el profeta describiéndolo y en su descripción entreteje la desesperación del momento con la esperanza de un momento de reivindicación final? ¿Qué diferencia hay entre aquel mundo y el mundo nuestro de hoy? O si hemos avanzado mucho, tenemos una tecnología que no existía ni remotamente en aquella época, en medio de una cultura rural bucólica. La medicina ha avanzado muchísimo en todos los campos. La psiquiatría y la psicología han ido levantando velos de la conciencia humana y de la mente humana y han revelado territorios completos, provincias enteras, reinos enteros que han existido por años en la conciencia del ser humano y que como mucha jungla de la Amazona eran totalmente inexplorados hasta entonces. La exploración interespacial ha alcanzado también niveles en extremo espaciales y en todo sentido el mundo nuestro, mundo de computadora, de comunicación instantánea, mundo electrónico, es muy diferente del mundo de aquella época. Pero ¿dónde estamos nosotros en el universo de los valores morales? ¿En qué forma el proceso técnico, el proceso de adelanto médico lidiando con las dolencias del cuerpo humano, en qué forma ese proceso ha ido moviéndose y paralelamente a la misma velocidad o tal vez a un poquito de más velocidad hemos adelantado en el mundo de los valores morales? ¿En qué forma nuestra percepción espiritual de un Dios cuyas manos en cierta forma van dándole forma a la historia, al farero maravilloso y misterioso, en qué forma nuestra percepción espiritual está también adelantando al mismo ritmo, a la velocidad misma en que avanza el mundo en relación con ciencia y con arte? ¿Dónde estamos nosotros en el campo de las relaciones humanas? ¿Aún en el seno de la iglesia? ¿A qué nivel bajo descendemos a veces? Para no mencionar el mundo de la política secular. ¿Pero dónde estamos en el campo de las relaciones humanas? Cada día conocemos más de la mente humana y del alma humana, pero cada día nos bestializamos más tratando a aquellos que están a nuestro lado. Aún a los que tienen el color de nuestra piel, aún a los que hablan nuestro propio idioma, aún a aquellos que tienen nuestra propia raíz cultural, los tratamos a veces como objetos y no como seres a quienes Dios ama y a quienes Dios quiere redimir. ¿Cómo estamos en el mundo de hoy cuando nosotros pensamos en el mundo de ayer? ¿Y en qué forma entra en este esquema de hoy, julio 12, del año 1992, en qué forma entra en este esquema el concepto de que hay un Dios que está obrando para llevar su proyecto, su empresa salvífica, a un punto de consumación? Miren, trabajando para un discurso que yo di hace poco en Puerto Rico, en la Universidad Interamericana, estuvimos meditando en las cosas que han ocurrido en este mundo nuestro en los últimos 80 años, antes de yo nacer, entre paréntesis, y son cosas verdaderamente alarmantes desde el punto de vista de la condición humana, punto, olvídese de teología, olvídese de fe, olvídese de lo demás, desde el punto de vista de la condición humana. Por ejemplo, en estos últimos años, 80, 70 años, hay que informar que el genocidio de Stalin mató en Rusia de hambre a cosacos y a ucranianos hasta un total de aproximadamente 8 millones de personas destruidas por el sistema comunista establecido en la Revolución Rusa del año 1917, genocidio dirigido por Stalin. La mitad de la población judía, 6 millones o más, fueron incinerados, convertidos en ceniza, en los hornos famosos de la Gestapo y del nacionalsocialismo alemán, en experimentos horribles de carácter glandular y genético, inspirado por una filosofía estúpida, absurda, de que hay una raza superior a otras, 6 millones de personas de todas las edades, de todas las culturas, murieron víctimas del genocidio nazista. En Hiroshima, donde prediqué hace un poco tiempo y se ven todavía las señales de la bomba atómica, en Hiroshima, en Nagasaki, tuvimos el genocidio terrible producido por la bomba atómica, donde hasta el día de hoy hay personas que están sufriendo todavía en su carne, para no decir el espíritu, los efectos de aquella terrible explosión. Los países de la Europa Oriental sojuzgados, oprimidos, deshumanizados por regímenes del tipo de Chuchesco sufrieron indeciblemente y no se puede contar el número de personas que en esos 70 años de opresión marxista en esos regímenes murieron. El hambre, la opresión, la división de la familia, los espías sembrados en cada cuadra de cada comunidad, la familia dividida, realidad de estos últimos años. Vietnam, convertido en un incinerador con las bombas de napalm cayendo sobre esa población civil y destruyendo a miles y a millones de vidas. Nueve millones de refugiados caminando los caminos del mundo. Millones de gente de Cambodia muriendo a consecuencia del exilio, del dolor y del hambre. Terrorismo irlandés de un lado y de otro, católicos y protestantes destruyendo vidas, niños, mujeres, gente inocente totalmente al margen de esa gran hostilidad. iraníes peleando contra iraquíes, palestinos peleando contra israelitas, África del Sur invadida por la violencia con una discriminación racial que no puede definirse con adjetivos que las mujeres puedan oír porque son adjetivos que caen casi en lenguaje obsceno y sin ir muy lejos de aquí a 90 millas de la Florida hay una isla en la cual por 33 años no ha habido una sola elección, una isla que está totalmente dominada por la autoridad de un hombre, la autoridad que no puede discutirse, una isla que hoy día está sufriendo hambre, una isla de las cuales escapan todos los días arriesgando sus vidas en el cruce del Golfo hombres, mujeres y niños en balsas en pedazos de madera muriendo muchos de ellos en el camino devorados por los tiburones una isla que clama por libertad en la cual no hay libertad de ningún tipo y en la cual los más elementales derechos humanos son pisoteados insultados destruidos por la voluntad omnímida de un hombre que se cree Dios de la isla de Cuba ¿qué clase de mundo es el nuestro? en el último número de la revista Forbes salió la lista de los hombres más ricos del mundo interesante una familia presbiteriana de este país la familia de Sam Walton el de los tiendas Walton 23.5 billones de dólares de capital y en este país todavía hay hambre hay gente desempleada hay gente gente que no tiene techo bajo el cual guarecerse para dormir gente todavía que va a la cama sin comer en el mundo hay un billón de personas que se acuestan cada noche sin comer hombres, mujeres, niños jóvenes, ancianos adultos de edad media en ese mismo número se dice casi con una nota de triunfo que del último informe a este informe en Latinoamérica han surgido de 18 a 22 14 nuevos billonarios incluyendo en la lista a Pablo Gaviria billonario producto de la droga preso entre comillas en una cárcel colombiana y a los hermanos Ochoas billonarios producto de la droga presos también en otra cárcel en Colombia y mientras hay 14 nuevos billonarios en Latinoamérica hay 450 millones de latinoamericanos la mayor parte de los cuales viven a nivel de pobreza o más abajo de la pobreza en el hambre en la miseria sufriendo los efectos de la droga sufriendo los efectos del estúpido terrorismo de sendero luminoso en Perú sufriendo los efectos de la situación terrible de América Latina ¿qué clase de mundo es el nuestro y en qué forma Dios va a introducir su mano en este mundo tan contaminado tan enfermo y tan herido? en la profecía de Sofonías aquellos que piensen que la Biblia es un libro muerto que es un fósil de museo o un artículo obsoleto de seminario para justificar el salario de los que enseñan antiguos testamentos como va a ser Carlos Cardosa o los que enseñan nuevo testamento los que piensen que es un libro fósil vean lo que dice el profeta y en qué forma tan brillante él señala tres áreas de la vida de aquella época que requieren la intervención divina que son tres áreas de la vida nuestra que requieren la intervención divina en primer lugar él habla claramente en una de sus profecías de los príncipes en medio de la ciudad que son como leones rugientes o como leones voraces dice otra versión y ahí está tocando él el terreno de la vida política que indiscutiblemente necesita en todo el mundo revisión y rectificación el nivel político por ejemplo aquí se pasó por la vergüenza de que el famoso banco del congreso tuviera que cerrar por la forma en que los congresistas giraron cheques sin fondo crearon problemas de todo tipo y escaparon de cierta manera a ciertos requisitos legales y fiduciarios que ellos tenían que atender y cumplir aquí se pasó por el tremendo trauma de ver a políticos que usan el dinero de sus campañas dinero que no es personal de ellos para viajes en avión usando aviones del gobierno que son pagados por nosotros los que contribuimos como contribuyentes al fisco público para juegos de golf para viajes con sus familias y eso hasta produjo la renuncia del secretario de la presidencia en la casa blanca un judío cubano llamado John Sununo desgraciadamente cubano aquí se pasó por el dolor de ver que el famoso la asociación de préstamos y ahorros Savings and Loan Association fue desfalcada por billones de dólares por economistas brillantísimos por hombres de gran inteligencia para lidiar con el mundo de los valores económicos y entre los cuales estaba incluido el hijo del presidente de esta nación el terreno político que aquí se menciona los príncipes que son como leones rugientes esos necesitan corrección y necesitan el juicio de Dios esos príncipes se describen en otro lugar como individuos que aunque son hijos de rey se visten con ropa extranjera y el profeta ataca la falta de lealtad al valor nacional son hijos de rey pero hacen su gasto en el extranjero invierten el dinero en el extranjero se visten con ropa ajena segunda área oigan sus jueces son como lobos al anochecer no dejan hueso para la mañana siguiente el poder judicial y que revisión hay que introducir en este país en todos los niveles del poder judicial tal vez comenzando por la por la corte suprema que triste el espectáculo de los ángeles que triste el juicio de Rodney King de los policías más bien que lo golpearon a él cuando un jurado que está juzgando a hombres blancos por cometer un salvaje delito en la carne y en el espíritu y en la moral de un hombre negro no importa que hubiera sido un hombre ebrio de un ser humano no tienen ese jurado un solo miembro de la comunidad afroamericana y es juzgado por gente blanca y por uno o dos hispanos que estuvieron allí participando de ese debate que triste lo que pasa después con los motines de los ángeles tantas vidas que se pierden tantos negocios que se destruyen el caso tristísimo de aquel hombre que es sacado de su camión golpeado con ladrillos con un extintor de incendios con flejes de hierro y prácticamente destruido ante los ojos de billones de personas en el mundo entero ¿dónde está la justicia? ¿en qué forma el poder judicial necesita una verdadera catarsis una purga y al mismo tiempo una inyección de moral y de principios elevados? y por último no crean que nosotros escapamos el nivel religioso los profetas son temerarios hombres pérfidos arrogantes y engañadores los sacerdotes han profanado el santuario y han violado la ley de modo que nosotros no escapamos si antes se golpeó a Walter Mercado ahora se golpea Jimmy Swagger la ley de la ley de la ley de la ley de la ley Gracias por ver el video.